Soy yo al trance de mi piel, soy yo mi voz, soy yo queriendo salir de mi en toda dirección. Cambiando razones por mi polaridad, así estalla el sol. A través de las estrellas entenderé la soledad, entre las estrellas será. A través de las estrellas me perderé la eternidad, entre las estrellas será. Sintiendo tu dolor alrededor, sintiendo tu dolor. Sintiendo tu dolor alrededor, sintiendo. Soy yo dejando atrás mi antigua piel, soy yo mi voz, soy yo a punto de estallar en diez. Tres mil formas hacia vos, cambiando ilusiones por la incómoda verdad, así estalla el sol. A través de las estrellas entenderé la soledad, entre las estrellas será. A través de las estrellas serán. A través de las estrellas me perderé la eternidad, entre las estrellas será. Sintiendo tu dolor alrededor, sintiendo. 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 Todo alrededor. Sintiendo. 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 Gracias por ver el video.